Hola, mi nombre es Lucy. Hoy día quiero saludar a mi amiga Annie de Perú. Para eso vamos a comenzar con un cuento titulado Las Aventuras de Lucy. Es un cuento donde una niña va caminando y contando y cada momento que camina se encuentra con diferentes animales. En el transcurso del día ella comenzará una nueva vida en un cuento que le hará vivir más. Las Aventuras de Lucy En una casa hermosa cerca del campo vivía una niña llamada Lucy que siempre le encantaba jugar en el bosque con los animales. Tenía un perrito que ladraba y asustaba a los pajritos, pero era muy divertido e incluso a Lucy le encantaba saber de los animales. Un día cuando Lucy recogía las manzanas para llevarlas a su madre, ve a un gatito blanco en lo alto de un árbol. La niña decidió bajarlo, pero como el árbol era alto, trepó, pues era una buena entrepar. Agarró al gato y lo bajó del árbol. Agarró al gato y lo bajó del árbol. Gracias.